Buenos días, Víctor Estrella, Rocío, Diana y Destiny, hoy vamos a hacer caldillo de pambas con queso y una salsita bien rica. Aquí ya puse a cocer tres chiles y medio, no, tres jitomates y medio para la salsita son tres jitomates y medio, un chile guajillo y tres chiles puya, le puse poquito porque está muy picoso y quiero que coma mi nieta. Este, aquí estoy friendo papa, ya la corté, la lavé, la puse a remojar un rato ya le puse sal y le puse pimienta y aquí por este lado tengo ya partido el queso en cuadritos y un pedazo de cebolla que es lo que va a ir en el caldillo, en el caldito. Y aquí tengo un pedazo de cebolla, sal, una cucharadita de sal no muy llena, media cucharada pequeñita de ajo molido y comino, lo que alcances a agarrar con tus tres dedos muy poquito comino y el pedazo de cebolla. Eso es lo, con eso es con lo que vamos a moler estos jitomates y todos los ingredientes. Entonces, vamos a moler en la licuadora vamos a moler en lo que están las papas. Ok, ya está molida la salsa, ya puse a calentar mi cazuela ahorita le voy a poner una gotita de aceite, muy poquitito, para que para que agarre sabor con un poquito de cebolla aquí está mi cazuela, vamos a ponerle una gotita de aceite esto es nada más para freír un poco la cebolla que voy a poner allí aquí estoy guisando mis papas todavía se están guisando las quiero un poquito, no muy doraditas un poco doraditas pues aquí le voy a subir un poco y voy a poner mi cebolla dos pedazos, unas cebollitas en rajas ok, aquí seguimos ya se está caramelizando la cebolla no tengo cebolla blanca, tengo pura cebolla morada hay que cocinarla y retirarla aquí en este momento ya voy a vaciar todo lo que molí recuerden son tres jitomates y medio un pedazo de cebolla, sal, ajo y cominoz le voy a dar otra batirita ok, vamos a salchilear esta olla ahí está ahí está el chilito pruebenlo por si no les gusta por si no sale muy picoso sale perfecto no muy picoso, no muy entonces aquí vamos a esperar a que hierva nuestro chile nuestra salsa de mientras vamos a seguir moviéndole a las papas vamos a esperar a que hierva a que hierva la salsita prueben su caldito, a ver como les quedó de sal a mi me le falta un poquito le voy a poner muy poquito porque acuérdense que el queso es salado vamos a dejar que hierva que se siga cocinando para ponerle las papas y el queso ok, vamos a seguir con la receta aquí este caldito ya está hecho huele muy rico el comino le da muy buen sabor aquí nuestras papas ya están hechas ya le vamos a apagar ya están ya están doraditas ya están muy suaves ya no necesitan más ahorita les voy a escurrir el aceite para poder echarlas ahí y así quedó nuestro caldito con papas ya le puse la papa ahora vamos a ponerle el quesito y en cuanto se le pone el queso ya se apaga porque esto ya está aquí ya vamos a apagarle que tal mis pestañas hoy me quise poner como Diana ponerme pestañas y ponerme a hacer que hacer bueno ya está aquí nuestro caldito nuestro esas papas bien ricas miren el queso que rico y aquí yo estoy calentando dos tortillas para mí porque me encanta así como yo me lo como voy a pasar a servirme este es creso fresco es queso fresco pero me hubiera gustado que aquí vendieran otro tipo de queso del más bueno el queso el queso Monterrey o Monterrey o o queso ay como se llama de ese que se deshace para quesadillas no lo recomiendo porque luego luego se va a hacer aquí un batidero se va a regar todo por eso es mejor ponerle queso fresco o rocío y víctor han dicho que su que su amiga lo ha hecho con otro queso que se llama no sé cómo fregados pero huele mucho a patas y dicen que huele muy feo que su amiga lo ha hecho yo no yo prefiero mejor ponerle de este queso el queso cotija su amiga lo ha hecho con queso cotija y dice que huele muy feo entonces yo por eso me gusta más hacerlo así miren qué rico está ahí está caliente pero ustedes hagamos con el queso que más les gusta luego me platican cómo les quedó espero y les guste está muy rico ahí se los dejo víctor estrella diana rocío y destiny aprendan a cocinar porque un día no voy a estar yo y van a desear la comida que yo les hacía provechito esta es una comida muy barata y muy sencilla ok no se tarda mucho tiempo en hacerlo hasta luego que estén bien cuídense compartan las recetas de su mamá con sus amigos con quien sea y denle like a la página adiós mis hijos a todos quien quieran agregarse está bien pueden ver mis recetas y si les gusta pues que bueno hasta luego chau